¿Por qué hay judíos que no creen en el Nuevo Testamento? ¿Qué se le puede ampliar de ese tema? Cuando Jesús vino, la Biblia dice, lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. La gran mayoría de judíos no aceptó a Jesús. Entonces los judíos, por mayoría, no son cristianos. Por eso no aceptan el Nuevo Testamento. Es una ínfima parte los que sí son cristianos. Por esa razón, hermano, es que la religión de los judíos está esperando al Mesías todavía y no creen en Jesús como Mesías.